Ese es el primer momento de la presión. Bueno, tenia así. ¡Muy bien maravilloso! Bueno, ahora les voy a pedir un favor. Todos en silencio, a ver si te puedes. Todos en silencio. No se puede, ¿no? ¡Muy bien maravilloso! Bueno, les voy a pedir un favor. Queremos grabar algo para el team. Y quiero que todos ustedes reciben. ¡Muy bien! Esto es así. Como siempre arrancamos el team es... Y hoy el team arranca así. Entonces... ¿Estamos todos listos? ¿Están listos? ¡Oye team! ¡Oye team! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto es luz de la vida, señor! ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!